Rápidamente un caso muy especial, el cometa, el famoso cometa, el famoso cometa, el famoso y ya lo haya fotografiado, es esta cosita que está aquí, son los límites de un teléfono, vamos a tratar de repetir la promesa, ya por lo menos sé que ya salió, porque a veces lo que más cuesta es el seguimiento, puede ser que esta vez ya no salga, porque se me había desconectado de la aplicación, mientras saliste el video, pero si lo logré captar, visualmente si se ve, se ve como una manchita, con un puntillo, casi muy similar a como se ve en la foto, pero mejor, más como más grandecito, una foto se ve más pequeño Ah, bueno, si salió otra vez, bueno, es esto que está aquí, aunque sea pixeleado, es exactamente, ese es el cometa Se me hizo la oportunidad de fotografiarlo, con las limitaciones que se tienen, obviamente, pero si lo logré captar, no me acuerdo donde es que da el enfoque, creo que es como por acá, y tomaré la última fotografía, y esa es la que trataré de editar, a ver si queda mejor Hace días estaba tratando de tomarle una foto, es una magnitud que sí es, la de la aplicación no está muy bien En la aplicación me pone 14, pero, habría que revisarlo en una página si es menos, más bien, si está ya en los límites Y esta sería la foto, este es el cometa Apenas, apenas perceptible Y creo que esta sería como la más adecuada Los cometos son algo difíciles Pero después de varios intentos, lo logré Ahí lo tenemos Muy poco puedo detallarle, ya que En realidad es un objeto difícil Y poderlo Poderlo visualizar No se me da el típico color que siempre Que siempre tienen por cuestiones de que llegue No puedo recoger ya más luz No puedo recoger ya más luz Sí, da el tono Vamos a ver Es que no, no puedo hacerle mucho Es que es técnicamente un milagro que lo haya tomado Me volvió a sacar Bueno, paremos el video aquí y después lo edito Me volví a ver Te haré Me volví a ver